¿Cómo te quedó en su casa? ¿Cómo te quedó en su casa? ¿Cómo te quedó en su casa? Tu presencia su corazón llenó A su casa hizo pasar el arca de Jehová Y junto a ella se quedó En tu presencia quiero habitar Tengo hambre y sedo en ti, oh Dios Solo te quiero adorar ¡Gracias! Yo vine a buscarte Yo vine a adorarte Yo vine a postrarme Y ante tu majestad Derramo el perfume De mi adoración Con mi corazón Te amo Señor Como veedor Yo te quiero valorar Y adorarte Y adorarte No quiero estar Ven a mi vida Ven a mi vida Ven a mi casa Yo te entregar Yo te entrego todo lo que soy Y adorarte Y adorarte Y adorarte Solo te quiero adorar Solo te quiero adorar Yo vine a tu Y adorarte Yo te quiero adorar Y adorarte Y adorarte Adorarte Y adorarte Yo vine a mi vida ¿Huviere? Dove